Fundizar, ya estamos en contacto con Martín Andrade, le agradecemos la conexión, él es director ejecutivo de la Corporación Ciudades. ¿Cómo has estado Martín en esta previa a las fiestas patrias? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, pero ustedes también y todas las personas y la casa también muy bien. Expectante de este 18 extendido. Sí, sí, hay que pasarlo bien, pero también cuidarse es el llamado desde Sena en Chile y por supuesto también desde la autoridad. Ahora, hablábamos en la presentación, Martín, de este concepto de burbuja de calor. Quisiéramos entenderlo a cabalidad, luego vamos a profundizar en la preparación de las ciudades, pero ¿qué debemos entender por burbuja de calor? Mira, este es un fenómeno bien interesante y complejo lo que está sucediendo. Generalmente, yendo de lo más micro a lo más macro, digamos, hay distintos fenómenos que están asociados al calor. Lo primero, el concepto de islas de calor, que son lugares producto de, por el tipo de edificaciones, por la gran cantidad, por ejemplo, de concreto, los pocos árboles, se producen en la ciudad cuando hay periodos de calor, en un determinado día, islas de calor, punto específico. Por otro lado, lo que nosotros vemos es que existen las olas de calor, que quiere decir que cuando tenemos temperaturas sobre el 90% del promedio histórico más caluroso, y eso se produce por más de tres días, estamos hablando de olas de calor, que no solamente afecta, exactamente, punto específico no, sino que afecta la ciudad en forma general, pero sobre todo alguna zona, generalmente, o por altitud, o por ventilación, pero también, sobre todo, por baja cobertura vegetal. Y por otro lado, tenemos estos conceptos, ¿no es cierto?, de las burbujas de calor, también en algunos casos llamados domos de calor, que es que muchas veces, claro, durante las olas de calor, durante tres o cuatro días, resulta que ya sea por temas atmosféricos, eventualmente temperaturas en el nivel del mar, o temas de ventilación, finalmente ese calor, esa ola de calor, queda estancada por muchos más días. Incendios, por ejemplo, también. Así es, exactamente, y que si además de eso, le sumamos que durante ese periodo de la ola de calor extendida, por así decirlo, se producen incendios, la situación en algunos casos es prácticamente insostenible, y en muchos casos, sobre todo las personas mayores, las personas embarazadas, ponen en riesgo la vida de las personas. Bueno, es lo que hablábamos en la presentación, Martín, con los incendios que han sucedido en Brasil, en Paraguay y otros países cercanos, y que han generado un aumento de las temperaturas, por ejemplo, en ciertos territorios de Argentina, y de hecho la proyección meteorológica y climatológica, más bien, más a largo plazo, en Argentina, habla de que las temperaturas durante la primavera 2024 van a estar más altas de lo normal. Vamos, por supuesto, en seren de tiempo, a ir profundizando en capítulos siguientes, cómo se proyecta también la primavera desde este lado de la cordillera, en nuestro país, a propósito de la inminente llegada del fenómeno de la niña, pese a que muchos expertos todavía dicen que estamos en una etapa neutra. Tú me decías fuera de micrófono, yo soy arquitecto, tú eres arquitecto de la Corporación Ciudades, no puedo tal vez hacer una explicación tan científica de los conceptos, pero te quiero felicitar porque me quedaron clarísimos. Isla de calor, burbuja de calor y ola de calor. Sin duda estás muy compenetrado con estos temas, y a propósito de lo mismo, y ahora vamos a tu campo de expertise, Martín Andrade. ¿Cómo están preparadas nuestras ciudades para enfrentar estos escenarios que la verdad es que cada vez son más frecuentes? Y pongo este tema sobre la mesa, en la pantalla de CNN Tiempo, porque durante el verano anterior salimos a hacer el ejercicio con nuestra cámara térmica y detectamos superficies a propósito del exceso de concreto, que muchas veces en pleno verano superaban los 50 o 60 grados, en plena hora peak de temperatura. Sí, mira, respondiendo a tu pregunta, la verdad es que estamos bien poco preparados. Mira, esto, el tema de las olas de calor, del calor en la ciudad, es un tema que, digamos más bien hacia afuera de Chile, se ha tomado cada vez más serio esto, y desde hace pocos años, el tema en Chile se ha investigado un poquito más, llegando incluso a determinar cuánto es el aumento de las muertes de personas que se generan al año. O sea, aquí estamos hablando no solamente de un tema que afecta la calidad de vida, sino que eventualmente puede generar la muerte a las personas, y así se ha visto internacionalmente, de cómo estos fenómenos climáticos están aumentando la cantidad de muertes. Y acá, tal como conversábamos, aquí hay distintos fenómenos, por ejemplo, en el caso, si evaluamos el caso de la ciudad de Santiago, nosotros como Corporación Ciudades hemos venido analizando este fenómeno a través de imágenes satelitales de la NASA, encontrando diferencias en el mismo día, en la misma ciudad y a la misma hora, de hasta 6, 7 grados, digamos, producto de las temperaturas, y tal como tú dices, dependiendo de, obviamente hay fenómenos de ventilación de algunas comunas o de altura, pero en base a la desprovisión de vegetación, o también en base a la cantidad de concreto que existe en algunos lugares, o de edificaciones continuas, hace que efectivamente algunos lugares sean prácticamente invivibles. Lamentablemente, lo que hemos visto nosotros en el caso de Santiago, por ejemplo, es un fenómeno que afecta principalmente el sector norponiente de la ciudad, y en muchos de esos lugares también coincide que son zonas de alta vulnerabilidad, o sea, muchas personas vulnerables, que en muchos casos que viven en condiciones, en muchos casos de hacinamiento, o del punto de vista de la infraestructura, de la vivienda. Otra demostración de la desigualdad en nuestro país, y a pocos kilómetros de distancia, eso que nunca nos deje de sorprender. Exactamente, el cambio climático, así como también la pandemia, nos ha mostrado la otra mirada desde el punto de vista de la vulnerabilidad y de las carencias de muchas personas, y por lo tanto este es un fenómeno que afecta principalmente a quienes más lo necesitan, y dicho sea de paso también, y eso es lo complejo, es que en muchos de estos lugares también se debe a una muy mala planificación, o sea, ciudades, calles, donde, por ejemplo, no se han pensado muchas veces con espacio suficiente para poner árboles, con, para qué decir, la posibilidad en muchos casos de tener plazas, de tener parques, y también mucho coincide con comunas altamente desarrolladas, que por lo tanto no tienen tantos espacios disponibles en el fondo para construir nuevos parques, y por lo tanto estas intervenciones que se pueden hacer para mejorar esta condición deben ser mucho más como de acupuntura, digamos, en más que de grandes superficies. Pero nosotros como corporación, más que estar solamente preocupados, estamos ocupados, de hecho tenemos un programa que es muy bonito, que es una coalición, que se llama Barrios por el Clima, al cual hemos invitado a fundaciones como la Fundación Mi Parque, Bosco, Patio Vivo, recientemente ahora se sumó a la Fundación Reforestemos, y también la Universidad Católica, donde vamos a estar tratando de, después de un proceso de levantamiento, gracias a la Fundación Ibañez Ibañez Atkinson, que financió esta parte ahora de ejecución de proyectos en alianzas público-privadas, justamente para que a través de nuevos parques, nuevos jardines, nuevas arborizaciones, que se pueden hacer intervenciones también dentro de los colegios, seamos capaces de reducir la temperatura en estos lugares, que obviamente son los lugares más afectados por estos fenómenos climáticos, pero también coincide con mucha vulnerabilidad. Bueno, ello implica recursos, lo sabemos, por eso es clave el trabajo interinstitucional que tú nos detallabas recién, también hay que encontrar el espacio donde realizarlo, y sabemos además que la presencia de vegetación, y sobre todo de árboles frondosos, contribuye a bajar considerablemente la temperatura, por ejemplo, en las horas de mayor temperatura, en plena primavera o en pleno verano. ¿Cómo has visto ciertos ejercicios que se han hecho en algunos municipios de nuestro país, con este concepto de refugios climáticos? Sabemos que la Municipalidad de Santiago implementó algunos espacios, por ejemplo, en la Catedral, en plena Plaza de Armas, para que las personas pudiesen tomar un descanso de las altas temperaturas en el verano anterior, así también otros territorios del país y de la capital. ¿Crees que es un buen paso, o vamos a llegar en algún minuto a crear espacios exclusivos para este objetivo, con fuentes de hidratación, con aire acondicionado, donde las personas en verdad puedan vivir un momento de pausa de las altas temperaturas, que en verano llegan incluso a matar, como tú lo decías anteriormente? Así es, mira, yo creo que claro, lo importante, lo primero, ciertamente que es súper interesante la estrategia que están tomando distintos municipios, y yo creo que lo fundamental es priorizar primero intervenciones de infraestructura verde, de parques, de árboles, etcétera, etcétera, porque son intervenciones que no solamente pueden reducir la temperatura en un mismo lugar, sino que son intervenciones que ayudan que un sector o un barrio completo pueda reducir la temperatura. Al menos desde el punto de vista de las investigaciones, se habla que incluso en una determinada municipalidad, producto de intervenciones de infraestructura verde, uno puede llegar a reducir en dos grados la temperatura. Ahora bien, es súper complementario también este concepto de refugio climático, o sea, quiere decir que en ciertos lugares puntuales, ya sea por sombra, que se pueda poner toldos, por ejemplo, o por ejemplo, no sé, colegios, donde uno pueda reforzar las ventanas, la aislación en el techo, o bibliotecas, en fin, ese tipo de intervenciones, también logremos bajar la temperatura en esos lugares de manera tal que si es que no encontramos ese refugio climático en el espacio público, también existan, de alguna forma, espacios privados que también puedan acoger a la población. Y yo diría que esto va a ser muy importante porque tal como conversamos, lamentablemente, producto de una mala calificación, no hay demasiados lugares para poder hacer nuevos parques, poner árboles, hay que traer, por más esfuerzos que hagamos, vamos a tener que compensar intervenciones en el espacio público, pero también intervenciones en el espacio privado, como por ejemplo, son los refugios climáticos, que tal como tú decías, pueden llegar a bajar en forma considerable la temperatura, si bien solamente lo va a hacer en ese espacio específico, pueden marcar, digamos, la vida o muerte de las personas. Claro, o evitar un golpe de calor que tiene complicaciones bien serias en algunas personas. Con esto cerramos, Martín, el concepto de refugio climático lo hemos conversado varias veces en el programa, por una parte, por ejemplo, con el objetivo de salvaguardar diferentes especies, flora, fauna, incluso la especie humana, por ejemplo, pensando en conservar ciertos lugares de nuestra Patagonia, pero también refugios climáticos en las grandes ciudades como Santiago para evitar o bajar el impacto que tienen las altas temperaturas en pleno verano o en plena primavera. Lo último que te quiero preguntar, Martín, y con esto terminamos en pocos segundos, tú eres arquitecto, insisto en eso, de la Corporación Ciudades, pero me imagino que parte del trabajo que desarrollan en la corporación también tiene que ver con conversaciones que pueden tener con personas de la ciencia. ¿Qué te dicen las personas de la ciencia respecto a la primavera 2024? ¿Vamos a tener una temperatura mayor a lo habitual o con la inminente llegada del fenómeno de la niña es probable que tengamos grandes oscilaciones térmicas entre tal vez mañanas muy frías y tardes más calurosas? ¿Cómo ha pasado, en verdad, durante los últimos días? Sí, mira, yo creo que en general independientemente de, digamos, de miradas divergentes o quizás muchos metiólogos también y personas del mundo científico no han querido adelantarse, pero lo que está claro y lo que hemos visto es que el fenómeno de las olas de calor, de las islas de calor y, bueno, las burbujas por eso de la consulta, no solamente la tendencia es que se mantengan, sino que eventualmente se vayan agravando. Tuvimos hace poco, en julio, el día más caluroso del planeta, que si bien estábamos nosotros en Chile en invierno, Lo conversamos en el tiempo, sí. Exactamente, entonces, independientemente de eso, la tendencia, no sabemos si va a ser en esta primavera o este verano, vamos a tener más olas de calor que en los años anteriores, pero al menos la tendencia así lo indica. Así que, efectivamente, aquí requiere un trabajo mancomunado de muchos actores. Nosotros, en esta iniciativa por el clima, creemos en eso, fuera de la preocupación, tenemos que también pasar a la ocupación, y en eso, todo el trabajo que se haga con las comunidades de concientización, el trabajo que se puede hacer en intervenciones de arbolado, en fin, pues justamente lo que nosotros debiéramos pensar. Aquí necesitamos dos cosas, ciudadanos más resilientes frente a estos términos climáticos, pero también ciudadanos cada vez más resilientes. Exactamente, Martín Andrade, director ejecutivo de la Corporación Ciudades, importante conversar de esto, más encima, en la previa a elecciones municipales, elecciones de gobernadores y gobernadoras regionales, que sabemos, tienen mucho que decir en este tipo de materia, y claramente este tipo de temas debe ser parte de los programas de gobierno local, ya sea en un municipio o en una gobernación regional, siempre con el objetivo de ofrecer la mejor experiencia de ciudad o de comuna a cada uno de sus habitantes. Te agradezco la conversación en esta previa a las fiestas patrias, mira, por acá, estamos en 18, ahí se nota en cena en Chile, esa escalera que se ve atrás llega hasta la redacción de nuestro canal, estamos ahí ya en modo fiestas patrias, que lo pasen súper bien, muchas gracias por la comunicación. A ustedes también, que pasen un buen 18 y entre todos ahí con la familia, júbense, chao, chao. Chao, gracias Martín.